¡Empecemos con las presentaciones, Toby! Eres un espía sensorial. No me sorprende. Eres el traidor de los Akatsuki. ¿Listo ves? El jutsu prohibido que solo conocían el segundo Hokage y Orochimaru. ¡El Edo-Tensei! Solamente es una demostración. Con esto podrías confiar en mis poderes y confiar en mí. Quiero que hagamos equipo. ¿Quieres unir fuerzas? Estoy ofreciéndote más arsenal militar. ¿Los conoces? Itachi. Kakuzu. Deidara. Sasori. Y también Nagato. Cada uno con poderes nunca antes vistos. ¿Qué quieres a cambio? A Sasuke Uchiha. ¿Y qué pasa si me rehúso? ¿Esto es? ¡Maldito! ¿De dónde sacaste eso? Dime, ¿en serio creíste que no vendría preparado? Así que no. No puedes negarte. ¿Qué es tan divertido? Kabuto Yakushi. Veo en este punto que no puedo discutir contigo. Viniste hasta aquí con un as bajo la manga. No pensé que llegarías tan lejos hasta este punto. ¿A qué te refieres? Que así sea. Unamos fuerzas. Veo que lo entendiste. No esperaba menos de Madara Uchiha. Solo una condición. Te daré a Sasuke una vez que hayamos ganado esta guerra. Hasta entonces no dejaré que te acerques a él. Realizaré un plan de ataque ahora que comprobé tu fuerza. Sígueme. A y a 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